Estoy en la república de Tartastán, específicamente en Kazan. Estoy muy feliz de hacerles este video y bueno, pero antes que todo, quiero pedirles por favor, no disculpa, que me perdonen por no publicar videos desde hace mucho tiempo. Ok, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Y nada, hoy me toca hablarte de las tres cosas que me sorprendieron de Rusia. Y nada, comenzamos desde ya. Realmente fue una experiencia inolvidable porque yo nunca había vivido el invierno como lo viví en esa fecha. Creo que una noche hizo menos 39 grados. Y entonces decidí venir una segunda vez. No sabía que Rusia tenía una de las noches más cortas que he visto. Ahora mismo estamos haciendo este video a las 3 y 10 de la madrugada. Y mira, ya salió el sol. Hace rato salió el sol. Sí señores, así como lo ven, pelié con un ruso. Fue algo increíble, la verdad. Bueno, para ser honesto, no es la primera vez que peleo con un ruso. A diferencia de las personas que vivimos en América Latina, los rusos no se guardan nada. Son personas temperamentales. Si sienten rabia o sienten un enojo de momento, te lo dicen de una vez. No son tipo, mañana hablo con esa persona o te espero en la bajadita, como dice uno. No, no, no. Aquí es totalmente lo contrario. Cuando llego acá, cuando llego acá a Rusia, yo tenía a los rusos muchísimo más fuertes o muchísimo más resistentes con el tema del frío. Resulta que son re cobardes con el tema del frío. Sí señores, son muy cobardes con el tema del frío. Entonces, te das cuenta cuando una de las cosas raras, extrañas que me pareció cuando llegué aquí a Rusia, fue que cuando entraba a un restaurante o cuando entraba a un supermercado o entraba a algún sitio, el calor, señor, es insoportable. Señor y señora que me está viendo, es insoportable. Yo no podía estar en un supermercado más de 10 minutos porque parecía una papa envuelta en papel aluminio. Y afuera, imposible, menos 25 grados, menos 30 grados. Entonces, es un poco desesperante el frío para una persona que no es de acá. Entonces, está todo bien el invierno, hay que estar un poco calientes, toda la cosa. Pero acá, señores, que me hagan lo mismo en verano, que me hagan eso en verano, es imposible. Entonces, resulta que me ha tocado dormir con dos rusos en mi habitación. Y, señores, es increíble dormir con rusos. Cierran la puerta. Imagínense, afuera está haciendo 30 grados, 35 grados. Y entonces, ¿qué pasa? Los locos quieren dormir en el calor porque los locos no transpiran, no transpiran como uno. No sé qué onda, no sé qué les sucede. Entonces, cierran todo el cuarto y no usan ventilador. Y entonces, todo está cerrado. Y para mí, es imposible dormir. Es súper desesperante. Entonces, ¿qué hago yo? Abro la puerta. ¿Qué hacen ellos? La cierran. Yo abro la puerta, cierran la puerta. Señores, tal cual como este video que les voy a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, yo prendo el aire, ellos lo apagan. Yo agarro el control, lo escondo. Y entonces, llega un momento que se forma el desastre. No, pero ¿por qué tú vas a dormir así? Que yo no puedo dormir así. Que esto, que lo otro. Y empieza toda una gritería. Pero no pasa más nada de una gritería. No pasa más nada después de eso. Y bueno, una de las cosas que más me sorprendieron de Rusia es que este país cambió mucho con la llegada del Mundial. Pienso que el Mundial fue algo muy positivo para este país. En primer lugar, porque se hicieron muchas obras de infraestructura. Les voy a mostrar imágenes de algunos parques que se hicieron nuevos. Que obviamente en invierno no existían. Como les dije antes, esta es mi segunda vez en este país. Y nada, estoy muy sorprendido con el cambio que ha tenido. Tiene nuevos parques. Tiene nuevas zonas de esparcimiento. Pensaron mucho más en la comunidad. Pensaron mucho más en la gente. Pensaron mucho más en el turista. Y realmente es algo que, increíblemente, es algo de aplaudir. Y por otro lado también, lo que me sorprende es que vino mucha gente de muchos países, de muchos lados del mundo. Y cambiaron su percepción. Con las personas que me encontraban, la gente me decía, por ejemplo, con personas mexicanas, con brasileros. Me decían, oye, mi percepción cambió en cuanto a Rusia. Pensé que era un país donde la gente no era amable, donde la gente gritaba mucho. Donde la gente vivía en la calle alcohólica, donde la gente tomaba mucha vodka. Y creo que la gente se llevó otra percepción de Rusia. Yo creo que a veces no es tan bueno dejarse llevar o creer todo lo que se publica en Facebook. O creer todo lo que se publica en la televisión. Otra de las cosas del cual estoy sorprendido es una cosa que les voy a mostrar ahora. Es una cosa increíble. Que de verdad no sabía. Y cuando llegué aquí, me sorprendió mucho, 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 mucho. Y se trata de este lago que van a ver ahora. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene de especial este lago? Pues muy sencillo. Resulta que cuando estaba en diciembre, acá, yo venía mucho a este lugar a patinar. A patinar. Y por qué resulta que la gente me decía, vamos a la pista de patinaje. Y llegábamos a la pista de patinaje y todo perfecto. Y patinamos. De hecho, aquí les voy a mostrar algunos videos de cosas que sucedieron en diciembre. Pues ahora, en verano, ese parque se transformó en esto. Señor y señora, aunque usted no lo crea, ahora mismo son las 4 de la madrugada acá en Rusia. Y mire cómo está este sol, increíble. Estoy aquí acompañado de un lindo lago, no sé si pueden verlo. Oh, sí, aquí está el lago. Muy lindo lago. Que obviamente, como les comenté en otro video, este lago era mi pista de hielo favorita en invierno. Cuando estaba acá en Rusia. Pero quiero contarles una anécdota importante. Algo que me pasó un día. Resulta que en mi habitación un día, me tocó dormir con una persona, un ruso de 70 años. No sé, imagínense, un ruso. Era un poquito bajito. Me caía muy bien, la verdad. Y resulta que yo tenía el control del aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Para refrescar un poco, no lo ponía en 16. Para ser un poco coherente, lo ponía en 23. Entonces, dejé el aire en 23 y el señor mayor no sabía controlar el aire. Nada más lo podía controlar yo. Y lo coloco en 23 y me voy a trabajar. Y cuando vuelvo, que llego a la habitación, me encuentro con el señor de 70 años. Estaba arropado de pie a cabeza. Estaba, señores, literalmente temblando. Señores, les juro que se me partió el alma, en serio. Fue la primera vez que fui tolerante con un ruso. Increíble, de verdad. Estaba temblando, me miraba. Y yo le pregunté, en mi mal ruso, por supuesto. Hay mucho frío, ¿verdad? Y entonces me dijo, sí, 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 hay muchísimo frío. Señores, si el aire estaba en 23 grados, imagínense. Era increíble. Ahí fue que entendí un poco más lo de... Yo sé mi pregunta. ¿Alguna vez han peleado con un extranjero? Si fue así, déjenme sus comentarios. ¿Por qué fue la pelea? Y quiero divertirme un poco leyendo sus comentarios. Les mando un beso grande. Les mando un abrazo. Y bueno, desde Rusia, pa' acá, pa' acá. Otra cosa por la cual los rusos se enojan conmigo y pelean conmigo todo el rato es porque yo siempre uso mis zapatos y a ellos no les gusta. Porque si pasa algo con los rusos en la casa, siempre en la casa usan alfombra. Y la alfombra, según ellos, es muy higiénica. Pero mentira, eso tiene un montón de bacterias. Y pobre de ti si entras con zapatos. Porque te empiezan a insultar y te empiezan a decir de todo. Entonces, obviamente, a mí se me olvida todo el tiempo. Y por eso esa es una de las tantas razones por la cual yo peleo tanto con rusos. Sí, es increíble. Se me olvida y bueno, ahí comienza el desastre. Así que, como consejo, si vienen a Rusia, por favor, quítense los zapatos.